Música Vamos de inmediato a conocer cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas y está listo nuestro compañero Giovanni Villalobos de la Oficina de Análisis y Pronósticos de Meteorología las condiciones del tiempo para las próximas horas Giovanni ¿Qué tal? Enmediato Néctor Zavala da a conocer la situación del tiempo para las próximas 24 horas Buenos días Don Héctor Buenos días Giovanni Villalobos, buenos días amables televidentes del Canal 11 Aldo, muy buenos días y les diré que en efecto hoy pues tenemos un ligero incremento de la velocidad del viento alicio que está trayendo humedad, poco humedad al territorio hondureño debido a los vientos alicios que recorren el océano Atlántico donde se van a provocar lluvias y llovinas de tipo muy leve y aislado en lo que corresponde al Golfo de Honduras la zona insular, la costa norte del país, parte de San Pedro Sula y las lluvias se van a concentrar con mayor intensidad en lo que es la porción de la Mosquitia que es lluvia insignificante de 5 a 10 milímetros las demás regiones del país como sea la zona occidental, la región central, la zona sur y Tegucigalpe y sus alrededores tenemos una influencia de alta presión que nos está trayendo vientos del noreste y este frescos y sin posibilidad de lluvias ahora las temperaturas se van a oscilar en el país entre los 36 grados centígrados que se van a la zona sur y los 14 grados centígrados que están dando en estos momentos ahí en la meseta de la Esperanza precisamente damos a conocer a nivel nacional las temperaturas para la zona insular del país máxima 29, mínima 26 zona norte, máxima 30, mínima 22 Valle de Sula, máxima 32, mínima 24 para la región oriental se presentarán temperaturas máximas de 28, mínimas de 19 región occidental, máxima 29, mínima 14 zona central del país, máxima 29, mínima 19 sur del país, máxima 36, mínima 24 para Tegucigalpa y alrededores la máxima es de 27 y mínima de 18 grados centígrados ahora hablando de este frente frío para esta semana pues va a ingresar al país como no Giovanni, tenemos un frente frío que en estos momentos pues viene saliendo de la parte sur de los Estados Unidos este día va a entrar al Golfo de México de tal manera que ya para mañana ese frente frío ya estaría por la parte central del Golfo de México y ya para el jueves estaría sobre lo que es la península de Yucatán viernes y sábado estaría ocupando lo que es el Golfo de Honduras produciendo lluvias y llovinas alrededor de lo que es la costa atlántica hondureña y el sábado pues ese frente frío tiende a fraccionarse al norte de lo que es la isla de Cuba y para el domingo el día de las elecciones pues vamos a tener un día agradable fresco, viento fresco del norte y tal vez algunas llovinas que va a producir o va a dejar el remanente de este frente frío pero esperamos que para el día 29 de domingo las condiciones sean buenas climatológicamente y las votaciones también sean muy buenas Don Héctor Zavala pronosticador en turno dando a conocer la situación del tiempo para las próximas 24 horas desde el Servicio Meteorológico Nacional retornamos con ustedes compañeros muy buenos días Buenos días Giovanni con información climatológica vamos con otras noticias los maestros les gusta tanto ir a las huelgas y a las protestas que no descansan ni siquiera en vacaciones dicen que están a punto de salir nuevamente a las calles a protestar por falta de pago los maestros podrían concentrarse esta semana en la capital de la república desde ya responsabilizan a las autoridades educativas y la ministra de finanzas por la falta de pago a más de 5 mil docentes más que todo en estructuras nuevas, ¿verdad? estructuras de crecimiento vegetativo natural que el ministerio de finanzas no ha querido todavía liberar las estructuras para que puedan ser elaborados sus acuerdos y luego pagarle a los compañeros pero el problema económico es más complejo de lo que parece asegura la dirigencia magisterial pues también se adeudan otros derechos a la mayoría de los maestros que trabajan en las zonas alejadas del país muchos de ellos trabajan incluso desde el mes de febrero y a la fecha no hay esperanza incluso de que les paguen parece que en finanzas no le están dando trámite a los pagos de los compañeros las autoridades educativas por su parte han ratificado que este problema podría quedar resuelto en el transcurso de esta semana ¿verdad? se está procesando la planilla y se le va a pagar en esta semana luego ahorita también se está procesando la planilla para el pago de vacaciones que tienen derecho los profesores y también la estamos procesando la Secretaría de Finanzas sería el punto de concentración determinaron los maestros en la asamblea realizada este lunes pues según ellos es aquí donde se han parado los desembolsos incluso algunos que fueron aprobados durante el gobierno de Manuel Zelaya Rusales para 11 Noticias Víctor Valladares las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras concluirán con los edificios que quedaron a medio construir hace ya más de 8 años y en los cuales se gastó millones de lempiras a un costo de 35 millones de lempiras las autoridades de la Universidad Nacional finalizarán la construcción de uno de los edificios cuyos trabajos fueron abandonados desde hace más de 10 años se firmó ya con la compañía constructora y con la compañía supervisora la finalización de la construcción del edificio 7 en el alma mater también prometieron finalizar las investigaciones para dar con los responsables de los sonados casos de corrupción en esta construcción de estos edificios para llegar a un arreglo que nos permita resolver la demanda judicial y también proceder a la terminación de la obra los alumnos de la facultad de química y farmacia por fin tendrán las instalaciones adecuadas para recibir sus clases una vez finalizados los trabajos ya se procedió a licitar la finalización de uno de los edificios que tuvo mucho tiempo con problemas legales ahora ya estamos en la recta final el antiguo edificio de Comayagüela donde funcionaba la Secretaría de Trabajo también será reconstruido aseguran las autoridades de la máxima casa de estudios y para ello se busca apoyo internacional en la empresa privada hondureña ya que no se cuenta con los recursos económicos para lograrlo para 11 Noticias, Víctor Valladares en Noticias de Salud el dengue hemorrágico ya dejó dos personas fallecidas más un menor de edad y un adulto el dengue está haciendo estragos en el país donde se reportan ya dos víctimas más se trata de una niña de 6 años de La Paz y un adulto de más de 30 años de Tegucigalpa con ello ya suman 9 las personas atacadas por el zancudo en esta semana se nos informan dos muertes una niña de 6 años y un varón de adulto el ministro de salud confirma que continúa la alerta roja para la capital porque los casos no han cesado por lo que se ha adquirido abate para repartirlo de inmediato en relación al abate el día de hoy desde las 9 de la mañana se están ingresando la cantidad necesaria para poder fortalecer la parte de lo que es tanto la fumigación y así mismo de la abatización creemos nosotros que con esto vamos a controlar de una manera más eficaz y en los últimos días 157 personas se han contagiado con dengue clásico y 23 personas se encuentran hospitalizadas con dengue hemorrágico desde el hospital escuela en cámara Walter Pérez para 11 noticias les informa Diana Escalante vamos a la pausa comercial en el noticiero regresamos en breve con más informaciones no pierda nuestra sintonía porque al volver a elecciones 2009 podrían ser las más concurridas de la historia política del país silencio electoral a partir de hoy no pierda nuestra sintonía 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 Gracias.